En ese sentido, creo que como legislador, Waldo, y como especialista jurídico, ¿qué nos puedes comentar de este tema? Yo aquí veo dos temas. Uno, siguiendo un poco la plática que hemos tenido en la primera parte del programa, donde hablamos de ciertas actitudes patológicas por parte de periodistas, etc. Si hay algo que retrata la bipolaridad de la oposición o la esquizofrenia de la oposición en este país, tiene que ver con su relación con las Fuerzas Armadas. En el Congreso local de Nuevo León, un día antes, sale la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se niega el traslado de la Guardia Nacional a depender de la Secretaría de la Defensa. Y evidentemente la oposición, llámese Movimiento Ciudadano, PRI-PAN, celebran esto. Al siguiente día, en el Congreso de Nuevo León, de nueva cuenta, en un acto de locura esquizofrénico y de bipolaridad, le hacemos un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y ponemos en la pared de honor del Congreso de Nuevo León, en letras doradas, el reconocimiento al heroico colegio militar. Eso es parte de un problema fundamental que pasa en este país. La poca asociación de la realidad pública a simple y sencillamente una oposición que lo que busca es estar continuamente golpeteando a una presidencia. Y por otro lado, pues la Suprema Corte, donde tenemos, y perdón, válgame el ejemplo que voy a poner, pero tenemos a dioses del Olimpo que no tienen idea de la realidad de los ciudadanos. Tienes una institución como la Guardia Nacional que logró tener 110 mil elementos en apenas cuatro años a partir de su creación contra una policía federal creada en el sexenio de Felipe Calderón, que en su mejor momento llegó a tener 40 mil elementos. La Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ellos no padecen la inseguridad. Ellos tienen escolta, carros blindados, no padecen la realidad de las y los ciudadanos de este país que cuando lamentablemente son víctimas de un delito, buscan el refugio de una institución y la institución más fuerte en este país que tiene mayor acreditamiento son las Fuerzas Armadas, pero particularmente la Guardia Nacional anda rondando sobre el 75, 76% de confiabilidad. ¿Qué sucede? Pues que de nueva cuenta el Poder Judicial, llámese los ministros de la Suprema Corte, emiten una resolución que simple y sencillamente los aleja más de los ciudadanos. Los ciudadanos de por sí consideran que el Poder Judicial está ajeno a la realidad del país y esto los pone en esa dinámica. Y luego, coincido plenamente con lo que dice el presidente, es una discusión de carácter político, no es una discusión que entre al fondo de un asunto de manera real y lamentablemente, ¿quién pierde quién es? El ciudadano, porque el ciudadano se siente inseguro y la única institución, hay lugares de este país donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías municipales. Viene la Federación a rescatar políticas públicas que no han podido hacer gobernadores y alcaldes al crear policías, al poder contratar policías y ahora la Corte emite esta resolución que insisto, es una contradicción permanente del sistema político mexicano.